La European Foundation Management Development, EFMD, que pertenece a la Unión Europea, organiza cada año un concurso de casos de estudio, se llama en inglés Case Writing Competition. Y nosotros, la profesora Manuela Gutiérrez Lefman y el profesor Francisco Rodríguez González, y junto conmigo escribimos un caso de estudio para la categoría de Mejora Continua de Excelencia. Esa categoría la patrocina la Universidad de San Telmo, y se conoce en inglés como Continuous Improvement and Excellent Operation. Entonces, mandamos un caso de estudio que refiere a la aplicación del Kaizen, o la palabra japonesa para Mejora Continua, en las organizaciones públicas. Nos enteramos a través de la Vicerrectoría Académica y llegó a través del Decanato de Investigación y Desarrollo. Aplicar estas técnicas que son de origen de manufactura, estas técnicas se originaron en el sistema de producción de Toyota, en Japón. En los años 50, entonces, aplicarlas en el sector público es raro, es novedoso, porque generalmente el sector público no aplica técnicas que vienen del sector privado o que son transferidas del sector privado. El concurso tiene como 11 categorías, todas de Management, hay diferentes categorías. Nosotros ganamos el premio compartido con otro caso de estudio de Estados Unidos. Somos dos ganadores. El caso de estudio se publica en este centro de investigación y eso nos ayuda a nosotros mucho en la carrera. Entonces, ganarlo es un orgullo para México, para la universidad y para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!